Nos encontramos en la Biblioteca Municipal de Jerez, en la sala multiuso, con el señor Álvaro Quintero. Él es un usuario habitual de la biblioteca, es un gran lector y además también es escritor. Álvaro, ¿qué es lo que le mueve a usted a venir casi diariamente a nuestra biblioteca? Bueno, a mí me mueve entrañablemente sentarme no solamente a leer, sino a disfrutar de la arquitectura de la biblioteca. Yo como lector obviamente siempre persigo un estado de ánimo y aquí lo logro. Mi trabajo como lector, que es un oficio de orador de palabras, lo conjugo con mi oficio personal que es la escritura. Para mí la Biblioteca Municipal de Jerez ha sido un gran regalo que me ha donado la ciudad. Y creo que entre las humildades que yo puedo compartir con ella es que he escrito parte de mi obra, o esbozos o poemas que luego he materializado el libro. Álvaro, y ya que es usted un gran conocedor de nuestra biblioteca, ¿tiene alguna sugerencia para mejorar nuestro servicio? Bueno, más que sugerencias son anhelos. Yo creo y estoy convencido que la biblioteca o toda biblioteca es un lugar que debe despertar en el lector un anhelo de siempre volver. Creo que tiene que haber un diálogo en la biblioteca con los usuarios. ¿Cómo se consigue eso? No lo sé. Posiblemente haciendo unas actividades atractivas que las hacen, pero claro, yo como lector que visito con regularidad la biblioteca, pocas veces encuentro con rostros, si no conocidos, sí que a diario me encuentre. Hecho en falta como un rostro más constante de unos lectores empedernidos. Sé que existen, pero no sé cómo es la forma de convocar en un espacio tan singularmente hermoso esas personas que le darían, y obviamente tampoco sería necesario decirlo, pero sí como la justificación última. Porque yo considero que las bibliotecas, su tarea, su labor es hacer lectores y que los lectores hagan su biblioteca. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Es muy importante para nosotros la colaboración de nuestro lector. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, yo le agradezco a la biblioteca, inicialmente que me haya dado en tanto tiempo que la he cultivado momentos que no dejaré de agradecer, porque obviamente soy voluntariamente una persona agradecida con los espacios que me crean no solamente emoción, sino conocimiento. Y a ti, por haberme invitado de una forma tan natural, no esperábamos esta entrevista, y se di de una forma complacida, porque pensé que mis palabras, si no eran necesarias para la biblioteca, sí para mí agradecerles todo este tiempo que me ha soportado como lectora. El agradecimiento es nuestro. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muy bien, y celebremos la biblioteca a través de este gran espacio, que obviamente nos obliga no solamente a venir, sino a cuidar y a valorar. Muchas gracias. Vale. Gracias. A ti. Gracias. Gracias.